Música Música Nos vamos a acostar Música 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 Bueno, acabamos de llegar. Estamos en San Bernardo, en el departamento donde vacaciono hace cosa de 10 años más o menos, ¿no? Porque es de la amiga de mi abuela, así que siempre venimos acá cada vez que venimos a San Bernardo. Después, cuando se ordene un poco, les voy a mostrar si quieren cómo es el departamento, porque ya tiramos todo, entonces está desordenado, chiquitito, pero es pintoresco. Aparte lo bueno es que, como es departamento, tenemos cocina. Estamos con los chiquitos, que no mencioné que veníamos con ellos. Y buen amor, estamos como medio, pues están muy curiosos, chuspeando todo, y tenemos dos balcones acá que están medio peligrosos para ellos, miren. Igual después les voy a mostrar mejor. Ahora seguramente vayamos a recorrer un poco, porque es re temprano, re temprano. O sea, son las casi 10 en punto. Así que, bueno, compraremos algo para comer y demás. Y cuando vayamos a la playa, que está lindo el día para ir hoy, no sé si nos vamos a tirar al agua, pero bueno, les grabo cuando vaya al agua. Bueno, nos vamos a la playa. Y fundamental para que el pelo no quede un asco después del mar. Porque yo soy de las que se zambulle. Me estoy poniendo crema de enjuado y me olvidé de traerme la crema para peinar, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Y me voy a hacer una colita. O un rodete. Y ahora, protector solar, que me traje este devagoid para el cuerpo. Para que sea más práctico y aparte es altamente resistente al agua. Y para darle un toque fallonista, voy a estar echando brillito. Este es el fijador de la pop. No se va a ver en la cámara, pero en persona sí se ve y queda divino. Así que, nada, se va a brillar en la playa. Y bueno, nada, esto sería básicamente mi rutina. Antes de irme, esta es un bikini. Bueno, mi valla. Y los voy a abandonar porque, como mi abuela no va a la playa, no voy a poder llevar nada. Así que, mañana seguramente les muestre cómo es. Un día es conmigo la... Bueno, ya estoy de vuelta. Perdón por la luz horrible. Tengo la ventana detrás, pero no sé dónde apoyar la cámara. Estoy con una cara de matada, como verán. Estuve como una hora entera adentro del agua. Bueno. Les decía que estuve como una hora adentro del agua y vieron que el agua te mata más con las olas que andas jugando, tratando de que no te ahoguen, que no te lleven. Después estuve como media hora al sol, pero me olvidé de llevar el protector solar muy mal de mi parte. Y ya tenía un poquito de frío, así que me volví. Y nada, estuvo re lindo así un montón que no me tiraba en agua de mar. Así que la pasé súper lindo. Y después vine y me dormí una siesta de como una hora. Así que bueno, esto es lo que hay. Me voy a empezar a preparar porque vamos a ir a caminar a la peatonal, por supuesto. Y después ya vamos a salir a cenar. Bueno, después de caminar, no. Ya aprovechamos y buscamos algún lugar para cenar. Me traje re poquititas cosas. Teoritariamente, mi rutina normal de skin care, eso sí, me traje todo. Pero de maquillaje, poco y nada. Así que vamos a ver qué hacemos con lo poquito que me traje. Tampoco igual la idea es maquillarme mucho. Voy a poner mi tónico. Y bueno, nada, voy a poner esto en cámara rápida porque es un bodrio. Porque literalmente no tengo nada. Pero bueno, les quería dar el update. Y mañana ya lo llevo conmigo a la playa para que, bueno, nada. Sea un poquito más entretenido este vlog. Me puse acá detrás de la cortina para que me puedan ver bien. Porque no quiero salir al balcón, está un poco fresco. Así que nada, les muestro de acá. Y miren, prácticamente nada. Me puse un poco de rubor, iluminador. Ahora me voy a mirar bien porque como me maquillé con tan poca luz, no sé si me lo hice bien. Bueno, rubor, iluminador, corrector. Y ni siquiera me puse máscara de pestañas porque me había puesto esta mañana. Y bueno, después estuve en la playa y todo eso. Y como era waterproof, como que un restito tengo. Pero no me quiero poner. Es como para, nada, mejorar el aspecto de la piel. Ahora me voy a poner una cadenita. Les cuento que estoy odiando mis manos. Porque como no tengo hechas las uñas, recién la semana que viene tengo turno. Pensé en este año como que dejarlo hacer y tener como un aspecto más natural con las uñas. Pero cada vez que lo hago me doy cuenta que no sirven mis uñas para esto. Se me parten de nada. Me vuelvo al mal hábito de comérmelas. Me salen padrastros. Estoy toda dolorida por los padrastros. O sea, aparte de por sí me duelen las uñas ya de tanto llevarlas a la boca. Así que nada, la semana que viene voy a empezar las uñas desculpidas. Voy igual a hacer algo como más natural. Porque como les digo, estoy en esa vibe de lo más natural, por así decirlo. Sí, pseudo natural. Buen día, ¿cómo andan? Esta cara dormida tremenda. Son las ocho y media. Me voy a ir a desayunar afuera. Porque no tengo nada para comer ahora. Y tengo ganas de ir a una Havana que vi que está acá cerquita. Y nada, voy a llevar a los perritos conmigo. Ay, qué lindo este solcito. Ya me puse protector solar igual. Está bellísimo, bellísimo el día. Estoy en el balconcito. Entonces, si no llega a caer la cámara, que no pase. Así que la agarramos fuerte. Y nada, vamos a desayunar. ¿Qué tengo ahora? Sí, muy bien. Ya estoy acá con mi comida esperando a que mi tecito se enfríe un poco. Bueno, no lo puedo tomar así caliente. Y me pedí un alfajor de chocolate blanco. No, del otro mundo. Estaba entre los waffles y esto, pero me pareció un montón los waffles para empezar al día. Así que nada. Voy a desayunar. Miren los perritos, cómo están re nervios. Hay uno. Esa es la otra. Amor. Hola. Bueno, ya estoy en la playa. Así que cuando veníamos fue precioso y de repente llegamos al mar y hay un viento tremendo. Vamos a ir a correr con los perritos. Amor es una cascarrabia. Perro que ve, perro que lo quiere ya es cascar y no se da cuenta la identidad que tiene. ¿Vamos? Sí. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 Un balconcito Ya están re altos los árboles me acuerdo de las primeras veces que vine y se veía perfectamente el edificio del frente y ahora ya como que tenés más privacidad un ventilador por acá un mueblecito donde están todos los vasos y esas cosas la realidad es que tiene de todo por acá heladera, microondas y la cocinita tenemos acá el bañito que tiene una ducha y tiene todas las comodidades y por acá lo que sería la habitación con cama matrimonial el placar súper grande y el otro balcón que literalmente da al balcón del living comedor sería bueno, eso es básicamente el departamentito chiquitito pero es súper cómodo y como les digo está bueno que tenga cocina entonces uno se puede hacer las cosas sin problema acá están los bebitos ya esperando para irse la basura para sacar y bueno, eso es todo básicamente voy a cerrar el bloque acá porque no sé a qué hora vamos a llegar, crucemos los dedos de que sea rápido hoy se cierra la quincena así que tenemos miedo de que haya muchos autos el día está espectacular, hoy es de esos días que está para hacer playa hasta tarde, pero bueno nos vamos a ir temprano porque sabemos que la mayoría lo va a aprovechar para tratar tratar de evitar el tránsito después les cuento por Instagram qué onda y bueno, yo estoy así sin maquillaje, sin nada porque directamente lo que sí es después de esto es llegar a casa y dormir así que bueno, nada espero que les haya gustado este vlog y nos vemos el viernes con un nuevo video chao a few moments later a few moments later chau 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 chau